Una foto en mi cartera Me estoy puesto a deteriorar La sonrisa no se olvida Tú le das sentido a la vida Y yo, ese yo que tengo en mis sueños El amor nunca se olvida De cuanto yo recuerdo tu pelo De cuanto añoraba tus besos De cuanto volvías del colegio De cuando me decías te quiero De cuanto tiempo yo te busqué Pero no te encontré Dime cómo será Cuando te vuelva a ver Te recuerdo en mi brazo El tiempo pasa despacio Pero te encontraré Dime cómo será Si te volveré a ver Poder tener tu sonrisa Que me devuelva la vida En esta navidad Te entregaría mi alma Si me prometes que vas a sentirte bien Porque al igual que antes Tienes que querer Como tú hicimos Diciendo que no quieras verme Pero me conformo con mirarte Y verte a quien eres ahora Celebrar que no estás sola Una foto en mi cartera El tiempo está deteriorado La sonrisa no se olvida Tú le das sentido a la vida Y yo, ese yo que tengo en mis sueños Y el amor nunca se olvida Dime cómo será Cuando te vuelva a ver Te recuerdo en mi brazo El tiempo pasa despacio Pero te encontraré Dime cómo será Si te volveré a ver Poder tener tu sonrisa Que me devuelva la vida En esta navidad Y yo, ese yo que tengo en mis sueños